La tasa de desempleo en la eurozona bajó una décima en agosto hasta el 8,1%, mientras que en la Unión Europea se mantuvo estable en el 6,8%. Son datos de la Oficina Estadística Europea, Eurostat, conocidos hoy. En el caso de la zona euro, se trata de la tasa más baja desde noviembre de 2008, mientras que en la Unión Europea es la menor desde abril del mismo año. Comparado con agosto del año anterior, el desempleo cayó nueve décimas en los países de la moneda única y siete décimas en la Unión Europea. En España, el paro se mantuvo estable en agosto con respecto a julio en el 15,2%, mientras que disminuyó 1,6 puntos en un año. En agosto había 16,6 millones de personas desempleadas en la Unión Europea, de ellas 13,2 millones en la eurozona. Frente al pasado julio, había 114.000 para dos menos en la Unión Europea, de los que 102.000 estaban en los países del euro. Comparado con agosto del año pasado, el desempleo se redujo en 1,9 millones de personas en los 28, incluidos los 1,4 millones en la eurozona. Por países, las tasas más altas de desempleo se registraron en Grecia y España, mientras que las más bajas se observaron en la República Txeca, Alemania y Polonia.